¡Suscríbete al canal! Es un truco fotográfico en el que consiste cambiar totalmente la fotografía aunque sea el mismo lugar o el mismo elemento pero cambiando la perspectiva así que ahora mismo estamos ya en la localización que es una torre que hay aquí en la ciudad y ya veréis como cambiando la perspectiva van a cambiar totalmente vuestras fotos. Así que nada ahora vamos a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues ya estamos aquí en la segunda localización y se ve desde aquí la torre pero de una perspectiva diferente con la estación y ahora pues vamos a hacer un cambio de look y hacer unas fotos a ver qué tal salen. ¡Eh! Por cierto, ¿no te has suscrito todavía? Estamos aquí haciendo este vídeo para que lo veas, para que lo disfrutes y lo mínimo que puedes hacer es suscribirte. Bueno, claro, si quieres, tampoco te vamos a obligar, pero ya sabes, aquí abajo suscríbete, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir a hacer las fotos desde un puente que hay ahí y se va a seguir viendo la torre y nada, ahora estoy haciendo un hiperlapse que estoy inventándome con el trípode así como contrapeso, poniendo la cámara en timelapse pero a 0,5 segundos cada foto y a ver qué sale, ahora lo veréis. Pero bueno, vamos yendo para allí. Tendría que hacerlo despacio. O sea, normal se hace quieto. No, es que se hace con un trípode haciendo foto, moviendo el trípode cada 5 segundos o con un gimbal, pero la gente que no tenga un gimbal y tiene la GoPro mismamente, la 5, la 4, es que todas esas gopros te hacen en timelapse, incluso la 3. Es que no hace falta gastarse dinero para hacer un montón de cosas, solo hay que echarle un poco de imaginación. Yo seguramente lo estoy haciendo fatal porque le estoy dando hostias. No, pero seguramente lo estoy haciendo fatal porque esto tendría que hacerlo así en plan súper despacio, sin darle golpes. Pero oye, igual si os mola la idea puedo hacer un vídeo exclusivamente explicando cómo hacer esto bien y luego cómo editarlo para que no se vea tanto el movimiento, para estabilizarlo luego en el Premiere. He acabado con el brazo, que estoy reventado, pero ya casi estamos llegando. Next destination, el puente de La Ventilla, de Brooklyn. Ahora ya hemos llegado aquí al puente y vamos a hacer las fotos con la torre que está allí. Voy a usar el 50 milímetros, porque con este objetivo es el 1.4, es bastante luminoso, pero con el 1.8 también puede serviros y vale como 100 euros, igual 70 euros o así de segunda mano, así que no hay excusa para hacer buenas fotos. Yo creo que ahora la luz es un poco dura y con esa grúa nos puede fastidiar, pero siempre hay que intentar como sea el día, lo que sea la circunstancia, con lo que tengas y a grabar. Vamos, pues dame la cámara, tengo que cambiar el objetivo. Hoy os vamos a enseñar cómo hacer una transición... ¿Para trabajo? ¿Estás grabando teleps o vídeo? No, vídeo. La coges, te echas un paso atrás y te la pones. ¡Vamos! ¡Crees! 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 Hacer fotos, cabrón Vale, ya estamos en la última localización Aquí vamos a pillar la torre Ya desde un poco más lejos Cuando el objetivo Que quieres fotografiar está tan lejos Es mejor no utilizar un gran angular O sea, es mejor utilizar Pues el 50mm Para hacer la foto de retrato Pero que se vea el elemento Bastante, no en plan Que se vea gran angular Y el elemento, pues la torre en este caso Se vea muy pequeña Así que vamos a hacer todas las fotos directamente Con el 50mm Como es una focal fija Yo me tendré que ir echando para atrás Echando para adelante Pero bueno, muchas veces Ese esfuerzo también te hace ser más creativo Hay veces que te tienes que ir Súper lejos para hacer la foto Pero yo creo que la calidad que dan Estos objetivos 50mm Es brutal Vamos a hacer el photoshoot Bueno, ¿qué te parece que te haga cruzar la carretera? Un poco peligroso Para esto no me has pagado Tampoco me has pagado Muchas veces al usar los objetivos de focal fija Como el 50mm Te obligan a ser un poco creativo Y moverte Así que lo que hemos tenido que hacer Lo que hemos tenido que hacer es Que cruzara Carlos A ese lado Para pillar una foto Con la barandilla Que era muy bonita Y que la torre se viera bastante grande Y yo creo que ha quedado un resultado bastante guay Eso es todo Esperemos que os haya gustado Nuestra pequeña jornada de fotos por la ciudad Como ya veis Hemos utilizado la torre como motivo Y como fondo del vídeo Y yo creo que muchas cosas Que tenéis en vuestras ciudades Las podéis utilizar para cambiar la perspectiva Y ver como salen cosas muy diferentes Con el mismo fondo Pero eso De una forma más original Así que nada Suscríbete por cierto No hemos dicho lo de suscríbete Yo sé hacer eso